Realmente de la mejor pelea de la noche aquí en la cartelera en Miami, esta tremenda cartelera con ocho cubanos, la pelea de Víctor Abreu contra Michael López, un mexicano que dio tremenda pelea realmente. Háblanos de la pelea rápidamente. Bueno, primero que nada agradecerte por la entrevista de Manny y por estar aquí esta noche y ya, primero que nada, el mexicano lo vi en la conferencia de prensa, que los mexicanos vengan a El Real y yo lo vi en varias conferencias de prensa que el bolso cubano le va a hacer la competencia al bolso mexicano y lo demostré en la pelea de hoy llevándome la victoria y haciéndole caso a mi esquina, la estrategia que me planteó mi entrenador Lufrase González, que tiene tremenda experiencia, y haciéndole caso a él y a mi compañero, el Iván Navarro, salió el objetivo, que es llevarme la victoria. Dijiste que ibas a dedicarle la pelea al ídolo tuyo, que es tu abuelo, entonces cumpliste con eso, ¿no? Primero que nada, sí, se la dedico a mi familia y a mi abuelo, que el cielo me está viendo y él sabe que todas estas victorias que me mueven a partir de ahora son dedicadas a él. Creo que la pelea estuvo súper dura hasta el quinto round, según el entrenador que estuve comentando con él. Me decía que quiso que hicieras una pelea frontal con el mexicano, que son bolsadores frontales, y después un cambio de estrategia que fue ahí donde llegó la ventaja tuya. Después del séptimo. Primero que nada, mi entrenador me dio los cuatro primeros rounds, ya me dijo, ya te fajaste con él, ya viste, ya lo que tiene, ahora vamos a gocearle, para dejarnos la victoria limpiamente y para dejarnos la oficción de aquí en Miami. ¿Cómo fue la estrategia esa? Claro, usé la estrategia inteligentemente, de trabajar con cuidado en la media y en la larga, siempre cuidándonos con los bolones, porque él también tiraba los ganchitos así, y te coge para meterte los crochets, y le dije, ahora estamos en el quinto, ya a partir del 6, 7 y 8, vamos a bolsear los tres rounds, asegurarnos que tú tienes tremendo bolseo, tú tienes un buen bolseo, y vamos a cogerlo de la riposta, bolseca, vete tiro, coge de la riposta, me voy, piquivete como ratón. Sí, ya, yo vi la pelea bien, bien, bien cerrada hasta el quinto, pero ya después que comenzó a bolsear, comenzó a sacar el puntaje decisivo. Entonces, ¿a quién le dedicas esta gran victoria, esta bonita victoria, para ponerte en dos victorias sin derrota? Esta victoria se la dedico a mi abuelo Ramón Quiñones, que en paz descanse, y a mi mamá, a mi abuela, a mi tía, que si en fuego me están viendo ahora mismo, y a mi mana Mancini, mi promotor Henry Rivarta, a mi coach Frasio González, a mi amigo, mi entrenador, el Iván Navarro, que me movió en la esquina, y al equipo completo de Mancini Rivarta 11. Bueno, muchas gracias, te deseo grandes éxitos. Y aquí tenemos un asistente en la esquina, que también gran, gran, gran papel realizó en esta pelea. ¿Una palabra? No, coño, yo estoy muy contento por todas las victorias que tuvimos, pero mucho más contento con la victoria de Vitolo, que tú sabes, siempre estamos conversando, andamos para aquí, para abajo, para aquí, para allá, siempre estamos jodiendo y agradecidos, ¿verdad? Que con Dios y con la victoria de Vitolo. No, gracias a ti, muchas gracias por tus palabras, bendiciones, muchas bendiciones, gracias.